La música popular colombiana Hay una redundancia en el anuncio que hicieron, homenaje a los grandes maestros y maestras de la música popular colombiana. Todos los maestros son grandes, no hay maestro pequeño. Brevemente deseo anunciarles que el propósito fundamental de esta convocatoria no es otro que ofrecer un sencillo pero caluroso reconocimiento y exaltación en vida a quienes de una u otra forma han contribuido a engrandecer la cultura musical colombiana en todas sus dimensiones. Para ello hemos extendido la invitación a más de 170 artistas colombianos residentes en la capital de la república entre quienes se destacan músicos, compositores, intérpretes, arreglistas, directores de orquesta, cantantes, investigadores, empresarios, gestores culturales, académicos, periodistas y demás allegados al mundo musical, mayores de 50 años, quienes por mérito y trayectoria hayan contribuido a engrandecer la cultura musical popular colombiana. En mi nota soy exenso, a mí nadie me corrige, en mi nota soy exenso, a mí nadie me corrige. Mi nombre es Argelio. El mío es Rosenda. Señora Rosenda. Caballero Argelio. ¿Podría usted suprimirlo de... Caballero Argelio y llamarle Argelio Azecas? Lo haré gustoso, si usted a su vez me llama Rosenda Azecas, suprimiendo a la señora Rosenda. En ese caso... ¡Rosenda! ¡Argelio! Por eso se ha venido esperando el momento para hablarle. Y yo, por eso también he venido esperando el momento en el que usted debería hacerlo. Si usted no tiene ningún inconveniente, puede tutearme. Nunca hay, pues Argelio, que usted me tutee. Si por mí esperas, ya estás tuteada. ¡Tuteo! ¡Perfecto! ¡Gustosa! ¡Y te recifroco! ¡Argelio! Verás, Rosenda. Dime, Argelio. ¡Cuando Dios hizo! ¡A ver! Bien simpática si era la negra Guadalajara. Dieciocho abril de semillas, no eran machos, primoreras. Negra y lacia cabellera, por la espalda le caía. Cada paso era de estrella, como lucero del día. Y un mirar de picardía, como venado y bellera. Yo sin saber que era ajena, chico, mis ilusiones me hacía. Sin saber lo que venía al fin de la borrachera. Algo así que desespera, adentro de mi pecho ardida. Aquí está mi compañera, silencioso me decide. Y si esa negra no es mía, ningún otro se la lleva. Gratizando la cantera, puse el sombrero bien puesto. Y si señor, que les cuento, que empiezo a bailar con ellos. La música placentera tocaba un seis por derecho. Y asigna a pecho con pecho la pique de morciguera. Para va madrugadora, perro que duerme en la cueva. Y asigna a pecho la pique de morciguera. 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 Que mi esposa me lo ha dicho No voy a imponizar No voy aiar la vela, no tengo que estar No voy aiar coloradita No voy a dar una mascada Si tengo brilliant Hacerlo con la bola Contrame cuando todos los amamos No voy aiar la vela Víjame Venme Venme Usted, usted, señor, le va con su igualidad. Usted, usted, señor, le va con su igualidad. Su corazón, su corazón, su acera, la relación es muy sencilla. Usted, usted, señor, le va con su igualidad. Usted, usted, señor, le va con su igualidad. ¡Suscríbete al canal!